36.845.000 pesos invirtió la Municipalidad de Santa Bárbara gracias al financiamiento proporcionado por fondos del Gobierno Regional de la Región del Bio Bio para concretar la habilitación de una sala de espera en el SECOF de la Comuna de Santa Bárbara. El alcalde, en compañía de directivos municipales, efectuó un recorrido a las obras en ejecución y hoy están concluidas al servicio de los usuarios del Recinto de Salud de Atención Primaria, único centro existente en la comuna precordillerana de la provincia. El alcalde destacó que quienes acceden al SECOF pueden contar con un espacio mayor a la espera de sus consultas médicas con comodidad y confort. Recordando a la autoridad comunal que este centro de salud mantiene una gran demanda de consultas durante los 365 días del año y que sus recurrentes efectivamente vienen del sector rural y que era imperiosa su construcción, ya que en los planos originales de la obra no se consideró este espacio para los usuarios del sistema público de salud, ha pasado el tiempo, indicó. Y hoy vemos que la habilitación de la sala de espera ha funcionado muy bien, de acuerdo a lo manifestado por sus administradores y principalmente de los comentarios que han expresado algunos vecinos que se atienden en el lugar. Daniel Salamanca Pérez expresó que seguiremos trabajando para que cada día vayamos mejorando la calidad de la atención en salud para nuestros habitantes del territorio.